Nada ni nadie va a empañar mi felicidad, ni la de mi pareja que es Pedro. En primer lugar, quiero que sepan que Pedro es un hombre libre al igual que yo, con un pasado, sí, al igual que yo. Estamos muy emocionados, muy contentos, llevamos muy poco con esta relación y lo único que queremos es tener paz, es lo único que queremos, tener paz, ser felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!